Continúa el drama al interior y exterior del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, familiares de personas privadas de libertad que pugnan por conocer el estado de salud de los reos y por otra parte nuevos estruendos que se registraron al interior del centro penitenciario. ¿Cuándo fue la última vez que conversé con su hijo? Ayer, como a la 1 y cuarto, pero no conversé, solamente me mandó una receta médica de calcio, de vitamina, de hierro, porque me dijo mamá, cómprame eso, no hablé con él, solamente me mandó la receta y un escrito. ¿Cómo es la comunicación con su hijo? No tengo comunicación casi con él, porque de verdad que aquí no permiten, él tiene que tengo yo que mandar de allá pagando para que me le den una llamadita. ¿Cuánta plata tiene que usted depositarle al mes para que al menos pueda recibir un mensaje? Sí, yo a veces le mando una recarga de 5 dólares, así para que me le dejen comunicar. ¿Y a quién le hace la recarga? A un número de teléfono, nada más, yo no sé de quién será ese teléfono. Este es el panorama que se vive en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, donde la tarde del pasado lunes 13 de octubre se inició un amotinamiento que ha dejado hasta el momento 15 víctimas mortales. Los mismos están siendo identificados en el centro forense de la provincia de Tunguragua. Contados minutos, para ser exacto, a las 11 de la mañana, se escuchó nuevos estruendos que alarmó al Comité de Seguridad que se encuentra al interior del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, quienes tratan de recuperar la seguridad interna y externa de este centro penitenciario. Bueno, hemos estado trabajando en conjunto con la Policía Nacional, con criminalística, en el centro forense de la ciudad de Novato, en donde se está haciendo la identificación de las personas que fallecieron. Hasta el momento, 15 fallecidos y 12 de ellas han sido preliminarmente identificados. Se espera un nuevo informe por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI para conocer si tras estas nuevas detonaciones al interior del CPL Cotopaxi número 1 existen heridos o si ya se retomó el control del centro.